El martes de esta semana, el príncipe William y Kate Middleton visitaron el centro London Bridge Hogg para personas desempleadas, un centro musulmán y una panadería de Baigal Beiglein, donde quedó al descubierto que la duquesa de Cambridge es la mano derecha del heredero al trono. Mientras William y Kate ayudaban a hacer Baigals con sus propias manos y seguían el procedimiento, platicaron con el encargado del lugar y algunos trabajadores, quienes mencionaron que, curiosamente, uno de los empleos con mayor demanda durante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus es para expertos en el manejo de máquinas de demolición en el sector de la construcción. Acto seguido, el futuro rey de Inglaterra recordó a sus hijos y mencionó que al príncipe Lewis le encantaría ver algo así, pues le encantan las excavadoras. De inmediato, la duquesa intervino y dijo, no te olvides de Charlotte, a ella también le encantaría, dejando entrever que sus hijos tienen aficiones similares. Durante una conversación que tuvieron con el gerente de una firma de decoración, éste les contó que su empresa fue una de las que creó más empleos durante la epidemia, debido a que gran parte de las personas que estaban en confinamiento dedicaron su tiempo libre a hacer algunas mejoras a sus hogares como reparaciones o redecoraciones. Los hombres piensan que pueden hacer todo cuando se trata de reparaciones. Creo que por eso todo se derrumba, dijo el príncipe William en tono de broma. Gracias. 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 Gracias.